Si sufriendo estás y lloras a solas Y vas por el camino de la amargura y de las sombras Yo te quiero decir que no estás solo en el mundo Que si hay un Dios y sabe tu dolor, pues eres su hijo Labrador de la tierra, ya no vagues sin rumbo Hoy Dios te espera como una madre a su hijo Y llora tu ausencia Ya no tardes, regresa Ya no tardes, regresa Regresa Que tu padre te espera Y extraña tu presencia Si en tu vida solo hay Angustia y tristeza Y has perdido la fe Y llevas consigo hasta el alma rota Yo te quiero invitar A que renueves tu fe Y ese milagro que estás esperando Recibirás Labrador de la tierra Ahora, ya no vagues sin rumbo Hoy Dios te espera Como una madre a su hijo Como una madre a su hijo Y llora tu ausencia Ya no tardes, regresa 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 Que tu padre te espera Y extraña tu presencia Regresa 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 Gracias por ver el video